Amigas de Mujeres desde La Raíz, pongan atención porque vamos a platicar de un tema que nos destruye, literalmente nos puede destruir. Y para platicar al respecto, está Vero Marcos, terapeuta emocional a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenos días. Muy bien, Antonella, gracias. Vamos a platicar de la envidia, o como a veces decimos, la cochina envidia. Sí. Y por algo es, ¿no? Platícanos al respecto. Fíjate, Antonella, la envidia es la ausencia del amor en tu corazón y el desear lo que tiene alguien más. Y eso es algo bien común en todos los seres humanos. Aquí la idea es cómo saber controlarla, ¿no? Porque la envidia de la buena, que dice mucha gente, ¡ay, tengo envidia de la buena! Es envidia. ¡Ah! Yo a veces digo esa expresión, te envidia, pero de la buena. También es envidia, o sea, no hay envidia buena, no hay envidia mala. Es como, es lo mismo que decir, ¡ay, robé un banco, pero nada más me robé un peso! O sea, ¿robaste o no robaste? Si robaste, es lo mismo la envidia. Es verdad. Entonces, no existe la envidia de la buena, es envidia. Y envidia es desear algo que tiene alguien más y que tú lo quisieras tener. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos opciones. O te enojas, te molestas con la persona, nota a la persona tu cambio de actitud, que aparte somos bien novios, o te empatas con la persona y que te dé gusto. Cuando te da gusto, esas cosas llegan a ti de manera más pronta. Siempre que algo vemos en alguien, y normalmente la envidia es, o en el trabajo, que es donde más se da. En el trabajo. Que me imagino que tú por tu trabajo, pues olvídate, estás tras las cámaras. En el trabajo y en las amigas. En las amigas. En los círculos donde debería de haber mucho mayor gusto por las cosas positivas que te pasen, es donde más envidia hay. Es donde más envidia hay. Y lo increíble, Antonella, es que son cosas que también pueden llegar a ti, porque si a ti te da gusto cuando a una amiga le pasa algo, voy a poner un ejemplo, anillo de compromiso. Se ponen las demás amigas histéricas y hasta llegan con el novio enojadas, que ella le diera un anillo a mi amiga y no sé qué. Cuando debes empatarte con la alegría de tu amiga y decir, oye, qué padre, al rato sigo yo. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. O sea, mejor subirnos al carrito de la alegría, del gusto, para poder atraer esas buenas decisiones o situaciones a nuestra vida. Exacto, porque cuando ya están pasando esas cosas, Antonella, es que ya se están acercando a ti. O, por ejemplo, cuando le dan coche a alguien, o alguien compra un coche y te mueres del coraje. O sea, si ya el coche está ahí en la casa de tu amiga, es que ya viene hacia ti el que sigue. Pero cuando te da envidia, cierras ese canal. O sea, cierras ese canal, esa energía, esa vía, como lo quieras llamar, y alejas más de ti las cosas en lugar de acercarlas. Entonces, pues, tan fácil como que te dé gusto y esas cosas van a llegar a ti tarde o temprano. Ay, hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho en nuestro interior. Ese sentimiento que de verdad a mucha gente destruye. Y ojo y pongan atención en los círculos de amigas y en la familia en general, sobre todo con quien nos rodeamos y en el trabajo, para que no nos sumerjamos en ese sentimiento negativo, Vero. Exactamente. Pues muchísimas gracias, mi querida Vero Marcos, como siempre con tus palabras tan atinadas y acertadas. A seguir el consejo, por favor, vamos a seguir poco a poco estas recomendaciones que nos das para llevar una mejor calidad de vida. Así es, muy fácil, que te dé gusto el bien del otro. Es verdad. Pues continuamos con más en Mujeres desde la Raíz. Vamos contigo, Elsa Verónica.